Deportistas y entrenadores que participarán por Imbabura en los Juegos Deportivos Nacionales de la Categoría Absoluta se mostraron orgullosos al recibir los uniformes de Federación Deportiva de Imbabura. Previo al viaje, se comprometieron a entregar todo su talento por nuestra provincia. Es algo súper grato para nosotros como deportistas, como personas, como jóvenes y como seres humanos representar a nuestra provincia y dejar el nombre de la provincia que nos vio crecer, nos vio nacer, nos vio vivir muy en alto y ya que para eso estamos trabajando, para eso estamos entrenando día a día para dejar todo en ese momento que estemos compitiendo y hacer quedar bien a nuestros entrenadores, nuestros compañeros porque somos un equipo, somos una provincia y todos sé que vamos a triunfar. Después de haber venido realizando un trayecto muy complicado, muy difícil, pues vamos a estar presentes en la prueba a los 5 mil metros planos, esperando dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y como vamos, tenemos en cuenta, pues estarán los mejores corredores de todas las provincias. Bueno, y en esta prueba y en esta disciplina, pues veremos el resultado, el entrenamiento que se ha venido realizando luego de haber intentado poner marca para los Juegos Olímpicos, cosa que no se pudo, pero bueno, tenemos otra oportunidad. Los entrenadores también analizaron las probabilidades que tendrá Imbabura con su participación. Los chicos están tranquilos, lamentablemente solo viajamos dos nadadoras, el caso de Sebastián Espinel, él pidió justificaciones a la federación porque él se encuentra rindiendo pruebas para la ESMIL. Entonces las chicas están tranquilas, están motivadas con esta cuestión de los premios económicos y esperando que el día jueves Michelle y Lorena tengan una buena participación. ¿Cómo está la planificación de la competencia? Bueno, el día jueves hay pruebas de 450 mariposas, 100 espaldas, entonces esperamos que una buena participación de Lorena en lo que es mariposa y los 400 lo que es Michelle Tixi. En Damas tenemos a la deportista Priscila Mejía, Adriana Mejía y Ivette Jurado. Luego en varones tenemos a Juan Andrés Esteves, Gonzalo Mejía y Andrés Mejía. Tenemos nosotros planificados de salir el día domingo a la ciudad de Cuenca, que es nuestra sede. El día lunes vamos a estar participando en el congresismo técnico, luego el día martes la competencia y dificultad, miércoles velocidad y jueves y viernes lo que es la modalidad bloque. Y el día viernes ya estaríamos retornando acá a la ciudad de Ibarra. Los Juegos Nacionales inician este jueves 24 de mayo con la natación y finalizarán el domingo 3 de junio tras cumplir 18 disciplinas, de las cuales Inmobura intervendrá con 13 con más de 100 deportistas. Con imágenes de Galo Vinuesa, Hugo Bolilla, Travesía Deportiva.